Música Hiriendo mi felicidad me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Sorriso, viso, ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí ¿Quién te quiere, mamacita? Este es el sol de Ofinaga, mi primo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor en el corazón Me parcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Hoy te lo llevo dentro de mí Tatuajes de tus ojos, respirar tu aliento Hoy, pero te llevo dentro de mí Hoy, pero te llevo dentro de mí